Hola chicos, bienvenidos a mi programa de YouTube, Yamilet les saluda, o conocida como Yami. Bueno, lo que vamos a hablar va a ser sobre el tema si tuve novias o no tuve novias, porque casi por lo rural la mayoría me ha estado preguntando esto. Bueno, entonces, pues sinceramente, sí, sí tuve novias, de hecho, sinceramente, pues en la primaria, pero, ¿cómo les diré? Pues todo inició, pues, antes de que fuera, ahorita antes de que saliera del clóset, pero, ahorita vamos a hablar de eso, nos recopilamos a cómo salí del clóset hasta llegar al punto donde tuvimos novia, donde tuve novia, ok, bueno, inició desde que yo iba a la primaria, bueno, pues todo era diferente, porque yo me juntaba con mis primas, ya después de ahí, pues, sinceramente, me llamaba mucho la atención las muñecas, de hecho, veía a mi madre pintarse delante de mí, de hecho, este, veía cómo se pintaba, y me llamaba mucho la atención, sinceramente, y, este, pues, todo sucedió así, de, de que, pues, la veía pintarse, me llamaba la atención, y yo en mi mundo decía, pero, ¿por qué se puede pintar ella? Y yo no. ¿Qué hay nosotros los hombres que no tengan las mujeres? ¿Por qué ella sí y yo no? O sea, yo me ponía a estarme pensando ciertas cosas. Entonces, hubo una ocasión que yo agarraba las pinturas, me pintaba nomás los labios, y yo sí recuerdo que un día mi mamá me regañó, me dijo que, que, que andaba haciendo con, sí, que andaba haciendo con, con eso, con las pinturas, que estaba mal, pero yo le decía, pero, ¿por qué tú te pintas? ¿Por qué tú puedes y yo no? Entonces, haz de cuenta, chicos, haz de cuenta, que, o sea, como que a mí me, me, me llamaba mucho la atención las pinturas, y yo decía, pero, ¿por qué es ella puede y yo no? Entonces, este, así empezó como que, yo a pensar ciertas cosas, de que, ¿qué soy entonces? ¿Por qué ella puede y yo no? O sea, empezaba a delirar un chingo de cosas. De ahí, pues iba a la escuela, y veía a mis amigos, a mis amigas, pero yo ya no me sentía, o sea, como que ya me sentía incómodo, como que me sentía atrapado en un cuerpo donde yo no, no me correspondía. Entonces, este, así empezó, pues, después de ahí, eh, resulta que, pues, venían mis primos, eh, nos juntábamos en una casa de mis abuelos, jugábamos las comiditas, y jugábamos a las escondidas, según la bebe leche, y ya fue como sucedió, de que yo ya no, no estaba identificado en realmente de lo que era. Pues ya después de ahí, este, como que yo me sentía ya bicho raro en la familia, porque en realidad no sabía, no sabía, eh, qué era. Yo intenté hablarle a mi madre, y preguntarle, que me sentía raro, que algo decía que mi cuerpo no era. Entonces, lo dejé así, hubo una ocasión que yo le dije a mi mamá, le dije que me sentía raro en un cuerpo, que me sentía atrapado en algo que no era mío. Pero creo que mi mamá desde chiquito sabía que yo ya era gay. Porque yo salía a pasear con ella, salía a las plazas, mi mamá veía a los gays, veía a los gays, y los odiaba, sinceramente los odiaba. Decía que, ah, mira, ese, uf, o sea, empezaba a decir un chingo de maldiciones. Entonces, o sea, como que a ella le agarraba un chingo de coraje a los gays. Porque me imagino que ya sabía lo que iba. Yo nomás la veía y me quedaba callada. Sino que ya después de ahí, este, pues simplemente, nomás la veía y me quedaba callada, no decía nada. Yo, como quiera, ya me sentía rara. Entonces, era raro que a mí me hicieran fiestas. Raro que me compraran cosas. Y si no me hacían fiestas, o X cosa, es porque mi mamá pensaba que las fiestas eran para mujeres. Es lo que decía. Y mi papá bien machista. También. Muy machista. A mí me decían la gente que antes mi papá, pues, criticaba a los gays, que los odiaba. Pero chicos, cuando un padre maldice a los gays, o una madre, no es bueno, no es bueno juzgar a las personas. Porque sinceramente, no sabes si tu hijo, o tu bisnieto, tu nieto, lleguen a ser gays. Por eso, nunca es bueno burlarse de las personas. Nunca es bueno burlarse de la gente. Porque siempre, la vida te pone un giro de 380 grados. La cual te puede cambiar la vida. Y se los digo a ustedes, padres. Porque nosotros seamos lo que seamos. Nosotros sinceramente, somos seres humanos. Y no solo porque seamos lo que seamos. Nos van a ver como bichos raros. Somos seres humanos. Pensamos como humanos. Tenemos sentimientos. Y es bonito en una familia. Sinceramente, es bonito en una familia que tus padres te acepten también. Lo principal, es de que te acepten. Eso es lo principal también. Madres, si es que sospechan que su hijo también es gay, o que sienten en la familia, no lo abandonen. Apóyenlo. Se los digo yo. Ahora se los dice una amiga. En los demás bloques diré las cosas que me han pasado también. Pero, eso, pero eso sí, es mejor más que nada apoyar a otras personas que también a lo mejor los han echado de la casa. porque sí ha pasado casos de gays que ellos se amarran y le dicen a la familia, mira madre, soy así. En mi caso, a mí poco a poco se empezaron a dar cuenta y yo me empecé a descarar, empecé a hacer como que, wow, la vida así de, de marioneta se puede decir. Pero, pues mi madre ya sabía. Entonces, este, pues mi madre, sinceramente, cuando yo quise decirle a ella que en realidad era gay, mi mamá me había dicho, yo ya lo sabía. ya sabía que eras gay, nada más que no lo podía aceptar. Hasta la fecha ahorita no lo puedo aceptar. La última vez que mi madre me vio fue hace como tres años. Tres años. Pero ella nunca me vio así. Ella, la última vez que me vio fue cuando me fue a dejar a la central. Me fue a dejar a la central y este, yo iba normal de hombre. Pero, ahorita ya he visto mis fotos de cómo me he arreglado. Estoy en procesos de transformación de trans. Yo sé que a lo mejor se va a echar para atrás, pero no tiene nada de malo ser trans. Pero, a veces lo doy gracias a Dios porque me ha dado una madre en la que me ha aceptado y me ha sabido valorar por el hijo que soy. Ahora, con mi madre juego, chismeo, este, hablo bien. Y es bonito que una madre te diga cuídate mucho, protégete, usa condón, porque es lo que dice mi madre, usa condón. Pero, sinceramente, la verdad, es bonito que tu madre te diga eso. y es lo bonito que a veces mi mamá dice es que tú nunca vas a tener hijos, es que tus hermanos se van a casar, ¿quién te va a cuidar cuando ella muera? Pero, pues, o sea, mi mamá ahorita ya sabe que soy gay, ya ha visto mis fotos y ella me dice yo quisiera volverte a ver como eras antes, no quiero verte ahorita que eres así, que te maquilles te arreglas, pero le digo a mi mamá esta cara es idéntica a ti, me parezco a mi madre y sinceramente yo ahorita si empiezo con la transformación yo sé que me va a parecer mucho a mi mamá. Entonces, a veces le doy gracias a Dios porque la verdad sí, este, me ha ido muy bien, ella me ha sabido valorar, de hecho, tengo tres, la última vez que la vi FUCA no me fue a dejar a la central porque ahorita en este momento yo estoy aquí en Monterrey, Nuevo León, desde que mi mamá me vio por última vez, hace tres años, yo iba de hombre, no he ido, ya me imagino o cómo me esperara mi mamá, yo sé que así vaya como vaya, mi mamá va a aceptar tal y como es, ella se empezó a dar cuenta de que yo era gay, ahora me acepta y me cuida, sinceramente, este, pues es bonito tener una relación así y por eso le digo a las madres que si tienen hijos gays, valórenlos porque uno nunca sabe, nunca sabe si los vayas a tener o no, yo pasé por ciertas cosas, intenté tomar pastillas, intenté suicidarme, o sea, ¿cómo? queriéndome ahorcar, queriéndome cortar las venas, me quería aventar de la casa, yo no quería vivir, ¿por qué? porque yo sentí el rechazo de la familia, pensaba que la gente o que mi familia no me querían, hasta ahorita he sido aceptado por parte de mi familia, a lo mejor no toda, no toda, pero con que, como dicen, con que me quiera mi mamá, lo demás da igual, con que me quiera mi papá, eso es lo primordial en una familia, que tus padres te acepten tal y como eres, y en el otro video chicos, les enviaré también donde sinceramente les diré cómo fue que yo tuve novia, cuántas novias tuve y qué pasó con mi demás vida, bueno, este ha sido el primer bloque de cómo salí del clóset, el segundo sigan checando mi canal, en el otro viene de cuántas novias tuve, qué pasó con mi demás vida, pero bueno, los dejo, chao chicos, igual, pues, sigan checando mi canal, denle like, suscríbanse, traeré nuevos videos, cosas nuevas, muy próximo traerá muchas cosas, muchas sorpresas, espero y les esté gustando este video, denle like, suscríbanse, y los veo hasta la próxima chicos, chao, chau,